¿Qué pasa con los venezolanos? La pobreza más grande que vive en nuestro país es la pobreza de la gran mayoría de los venezolanos. Usted se mete en el Twitter y esto no va a encontrar un debate sobre esto. Yo invito a las personas que tienen conciencia social en nuestro país, que sé que son la gran mayoría de los que utilizan también esta ventana para buscar un medicamento, para ayudar a otro venezolano, que pongan el acento en el país. En estos datos, en estas cifras, que más allá de 96%, 79% esos son números que se pueden ver, bueno, así de manera abstracta, pero eso son madres, padres, hijos, o sea, personas de carne y hueso. Esto no es artificial, esto no es fantasía, esta es la realidad que vive, la dura realidad que vive la gran mayoría de los venezolanos. Y en COVID, alguna gente no sabe lo que es en COVID, que es un estudio, una encuesta que hace la academia, la Universidad Católica Andrés Bello, el padre virtuoso, Luis Pedro. Pero ahí hay un grupo de profesionales, de gente muy profesional, que cada cierto tiempo hace una encuesta de la situación económica, de la situación social de nuestro país. Estos datos en COVID-19 que están circulando son antes de la pandemia, es decir, que yo creo que esto es aún peor de lo que voy a compartir con ustedes. Y yo creo que todos tenemos la obligación moral de poner esto en primera fila, porque sobre esto es que debe venir todo lo demás. Una elección en Venezuela debe servir para qué? Para cambiar esta realidad social. No solamente es para cambiar actores políticos, es para entrarle al fondo a las cosas. En la encuesta voy a estar aquí unos minutos porque voy a tratar de compartir la mayor cantidad de datos de este trabajo, repito, profesional de la Universidad Católica y otros que le acompañan. No solo la UCAP, la encuesta en COVID dice que 79.3 por ciento, es decir, casi 80 por ciento de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, 96.3 de los hogares venezolanos son pobres desde el punto de vista de ingresos y la tendencia de deterioro de la alimentación continúa. Las estadísticas indican que 79.3 por ciento de la población no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos. Y resalta además que las transferencias de recursos o subsidios gubernamentales no han tenido impacto en la disminución de la pobreza. Es decir, el CLAP no reduce la pobreza. Todos estos bonos que lanza el señor Maduro, bonos de hambre, obviamente no reducen la pobreza. No resuelven el problema de fondo que vive nuestro país. Aquí en los datos de COVID tenemos, ese era un dato central, pero tenemos pobreza en primer lugar. 96 por ciento de los venezolanos son pobres de ingresos y ahí es donde yo le digo con el mayor cariño y el mayor afecto. No puede la discusión de cualquier estrategia política, de cualquier decisión que se vaya a tomar de los eventos que vienen, no se puede tomar sin oír a la gigantesca mayoría de los venezolanos que hoy son pobres. Y esa discusión o esa conclusión no la podemos lograr en el Twitter, porque en el Twitter no tienen acceso ni debaten la gran mayoría de los venezolanos que están en situación de pobreza, que son los que más les urge un cambio político, económico y social en nuestro país. 79.3 por ciento está en pobreza extrema, porque los que reciben de ingresos casi el 80 por ciento que está en situación de pobreza extrema, récord en la historia de nuestro país, porque está en pobreza extrema la persona. Incluso hoy usted puede ver a alguien que viva en una en una vivienda formal, un apartamento de algunas de las urbanizaciones populares de nuestro país y ahí hay pobreza extrema, porque la persona que vive, que de repente no vive, no está en una vivienda de tabla, de cartón, no tiene los ingresos para comprar la comida y una persona que no tiene ingresos para comprar la comida entra en la cifra de pobreza extrema de nuestro país, que alcanza nada más y nada menos que la cifra de casi 80 por ciento de nuestra población. 54 por ciento de los venezolanos entró a la pobreza recientemente. 54 por ciento de los venezolanos entró a la pobreza recientemente. 68 por ciento son pobres de consumo, porque consumen 2000 calorías o menos al día. 60, repito esta cifra, 68 por ciento son pobres de consumo porque consumen 2000 calorías o menos al día. Además, usted se va y chequea que además la encuesta ha revisado y usted chequea la dieta diaria de ese venezolano. Casi todo, o sea, no hay prácticamente ninguna proteína en su dieta diaria. Harina, pasta, lo bueno, o sea, mal alimentado, más todo lo que sea los promedios de pérdida de peso que usted ha visto en la población en los últimos años. Como la gente, este es el país de los flacos. Venezuela no es un país de gente gorda, todo lo contrario. Es un país de gente que ha perdido 10, 12 kilos, en algunos casos, por año. Venezuela es el país más pobre de América Latina y es el segundo país más desigual de América Latina. Repito, Venezuela es el país más pobre de América Latina. Esto no se nos puede olvidar, queridas personas que están conectadas. Este es el gran tema en Venezuela, la pobreza. Ahí es donde tenemos que ir enfocados todos nuestros esfuerzos. A veces gastamos tiempo y tiempo en debates absolutamente estériles. Cuando el drama en las calles de nuestro país y la discusión en nuestro país, ¿cómo hoy se va a comer? Y ahí es donde viene la gran desconexión que yo he dicho por aquí, porque es la única ventana que tengo para comunicarme o tratar de llegarle a más personas, fuera de las que uno puede ver en su día a día, donde hoy la política está totalmente desconectada de lo que vive la gran mayoría de los venezolanos. Y el gran reto frente a las decisiones que haya que tomar es cómo la política conecta con la gente y cómo la política oye a la gente para buscar con la gente la solución al más grave de los problemas que, insisto, es la pobreza en nuestro país. La pobreza en Venezuela es similar a la de un país africano. ¿Se acuerda que siempre veíamos a África como símbolo de pobreza, de desigualdad, de todos los, bueno, los grandes problemas? Hoy no está en África, está en Venezuela. La desnutrición, 21% de los menores de 5 años están en riesgo de desnutrición. 166.000 niños menores de 5 años están desnutridos. 639.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Repito la cifra. Yo tengo una bebé de 3 meses. Gracias a Dios, ella está en su lactancia materna y gracias a Dios yo tengo la posibilidad de comer. La mamá de Sofía tiene la posibilidad de alimentarse. Pero ¿cuántos no tienen esa posibilidad? ¿Cuántos no tienen la oportunidad de que su hijo tenga una alimentación balanceada, un pequeñito? Ahí es donde viene todo el tema de alimentar la solidaridad, todos los esfuerzos de tantos venezolanos, tantos héroes anónimos que contribuyen para que haya un plato de comida para un niño. No dejen de hacerlo. Y cuando lo llevo esto a número, de acuerdo a la encuesta, en COVID-2020, antes de la pandemia, es decir, que ahora seguramente estará en una situación más crítica. Venezuela, 639.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Venezuela es el segundo peor país con estos índices de desnutrición en América Latina, solo superado por Guatemala y próximo a la realidad de África. 74% de los hogares padecen inseguridad alimenticia moderada y severa. Solo 3% de los hogares no tienen inseguridad alimentaria. Oigan, solo 3% de los hogares venezolanos no tienen inseguridad alimentaria. 3, 5%. De cada 4 hogares, en al menos uno, la inseguridad alimentaria es severa porque concurre la angustia por la falta de alimento, con el hecho de que hay menos recursos para atender cantidad y calidad de la dieta. Usted encontrará gente que come y usted dice, caramba, pero ahí tiene un plato de comida. ¿Y qué es lo que come? Porque no es solamente llevarse un bocado y tratar de calmar el hambre. No es qué come el venezolano. ¿Cuál es la calidad de los alimentos en la familia venezolana? El promedio de consumo de calorías nos pone en el límite de la pobreza biológica. El consumo nacional de proteínas es solo el 34.3% del necesario. Los valores nutricionales en Venezuela son similares a los de un país en África. La pandemia, pérdida de ingresos o imposibilidad para trabajar por la pandemia en 43% de los hogares. Les recuerdo que esta encuesta llegó justo ahí en lo que la pandemia arrancó antes de que fuera decretada la cuarentena. Durante la cuarentena, más el tema de la gasolina, todos los problemas que conocemos los venezolanos que estamos aquí, bueno, que saben los que están afuera, pues no pudieron, lo que me han informado, no pudieron seguir investigando de la situación en pandemia. Pero hay algunos datos. La pérdida de empleo por motivo de las restricciones de la movilidad aumentó en 6,9% a nivel nacional y en las regiones con mayores restricciones de movilidad llegó a ser 10,2%. 70% de los hogares señaló que el aumento en el precio de los alimentos es el principal impacto que se ha generado durante la cuarentena. De ellos pasaron de 41 a 49% de los hogares que dijeron trabajar, que trabajaron más horas de 30 a 35% los que pidieron dinero a sus familiares. En esta situación de pandemia, los que enviaban recursos desde Perú, Colombia, los venezolanos que están repartidos en otros países, que son los que ayudan a la abuela, a la mamá. Bueno, todo eso está, como ustedes saben, prácticamente paralizado. Y otra cosa que hay que decir, y en la medida que incluso usted se va de Caracas es peor, qué costoso es para mucha gente poder comprar los alimentos. Lo caro que se ha convertido vivir en Caracas, vivir en Venezuela, porque el consumo está dolarizado y los salarios de la gran mayoría de los venezolanos no están dolarizados. La migración, 19% de los hogares reportan que al menos uno de sus integrantes emigró a otro país en el periodo 2014-2019. La mitad de los emigrantes recientes, un 57%, son jóvenes de 15 a 29 años que han interrumpido sus estudios o se han graduado, en ambos casos buscan afuera las oportunidades que no encuentran en nuestra Venezuela. 61% de los migrantes recientes son los hijos de los jefes de hogares. 82.8% alegan como razón de migración que se fue a buscar o consiguió trabajo. Educación, una de nuestras banderas que nunca podemos abandonar, porque ahí está la clave de todo. Ahí es donde están las más grandes desigualdades. 60% entre el que tiene acceso a la educación, el que tiene la oportunidad de formarse y el que no la tiene. 60% de la población escolarizada es la que consigue asistir a clases. Casi 4 millones de niños están en situación de vulnerabilidad y no tienen garantía en su derecho a la educación. Y aquel que va a la escuela, cuál es la condición actual del año escolar que lo terminaron a la machimberra, como hace todo este régimen, cuál ha sido, cuál fue la realidad de los últimos meses de nuestros niños en la educación pública. Todo eso de internet y de educación a distancia y desde los hogares, eso no es para la mayoría de los estudiantes de nuestro país. Eso no es para el que estudia en una escuela pública, el que está en algún barrio y estudia en la escuela del barrio o aquel que está en el campo. Ahí no hay internet, ahí no hay WhatsApp, ahí no hay nada de eso. Y yo los invito aquí a que, repito, repliquen eso, porque ahí es donde está la mayoría de nuestro país. Esa es la gente donde nosotros tenemos que ayudar. Ahí es donde está nuestra razón de todo, la razón de vivir, la razón de existir. Una persona que no ayuda al otro cuando puede hacerlo, ¿qué tiene adentro? Apenas 28% recibe el programa de alimentación escolar todos los días. O sea, una cuarta parte es el que recibe el PAE, no la propaganda que usted ve en los canales que controla el régimen. La realidad que hay en esas escuelas, 28% recibe el programa de alimentación escolar. Y vea usted, pregúntele a un maestro qué recibió el muchacho, qué recibió el niño, qué fue lo que le dieron de comida ese día. Que le tome una foto para que usted vea qué es lo que comen los niños además. El que le llega al PAE, qué es lo que come en ese PAE. Más de la mitad de la población más pobre no completa la educación, por lo que hay retrocesos enormes en el acceso a la educación media. Es en el grupo de 18 a 24 años donde vemos el mayor retroceso en la cobertura educativa. Entre 2014 y 2019, apenas en un quinquenio se redujo a la mitad. La cobertura educativa entre los 18 y 24 años de 3.136.000 no asisten, oigan esta cifra, 2.282.000 jóvenes que no asisten. La asistencia escolar, 13% entre los 3 y 17 años, 13% es la asistencia escolar. Solo uno de cada cuatro se sirve diariamente del agua en su vivienda, mientras la gran mayoría puede disponer de este servicio solo ciertos días a la semana. 59% o algunas veces el 15%. El drama de no tener agua en pandemia, la gente en los barrios que no tiene agua, no le llega una gota de agua. Bien por el que sí lo tiene y qué hacemos con el que no tiene. ¿Quién lucha por el que no tiene? ¿Dónde estamos nosotros, nosotros, la clase política? ¿Dónde tiene enfocada su agenda, su estrategia? ¿Hacia quién se le habla? ¿Hacia quién es el mensaje? ¿Para quién nosotros estamos trabajando? La población, 90% de hogares en viviendas con interrupción de servicio eléctrico. 90%. Una vez más, Caracas no es Venezuela. ¿Cuál es la situación del Zulia? ¿Cuál es la situación de Táchira, de Mérida, de los estados andinos? ¿Cuál es la situación en Apure, en Barinas? ¿Cuál es la situación de la gran mayoría de los venezolanos en cuanto al servicio eléctrico? ¿No hay electricidad? Probablemente tampoco haya agua. Población inactiva, 44% de los venezolanos mayores de 15 años y más están en una situación de inactividad. Este dato incluye amas de casa, estudiantes, jubilados. El 15% dice otros. 2.3 millones de venezolanos salieron en los últimos tres años. 2.3 millones de venezolanos se fueron del país. Ahí les estaba dando datos que son alarmantes. O sea, esto es una tragedia. Y la gente dirá, bueno, algunos dirán, ya lo sabemos. ¿Qué hacemos? Bueno, COVID, déjenme darle perdón una cosa del COVID, del COVID-19. A todo esto, den COVID, meta el COVID-19, meta la pandemia. ¿Quién sabe del tamaño real hoy de la pandemia en nuestro país? De las cifras que daba el régimen, usted se acuerda que hubo un día que reportaron cero casos y otro día reportaban 18 y otro día reportaban 20 y veíamos los picos en otros países de miles de casos. Y los países fueron decretando su cuarentena y los países fueron flexibilizando su cuarentena. En Venezuela estamos todo lo contrario. ¿Quién sabe realmente en nuestro país el tamaño de la pandemia? ¿Usted ha visto que hayan hecho a alguien que usted conozca, le hayan venido, le hayan hecho una prueba rápida? ¿O que usted conozca a alguien que le hayan hecho la PCR? ¿Usted conoce? O sea, ¿usted cree que todas estas pruebas que dicen que hacen las están haciendo? Yo no creo. Entonces, ¿cuál es el tamaño real? Y si nos guiamos por las cifras que dan día a día de cuando hablaban de 20, 30, ahora estamos en promedio de 250 a 320 el fin de semana reportados por el régimen, la mayor cantidad de casos desde que supimos de esta pandemia, 400 y tantos casos. Esos 400 se multiplican por cuánto? Por 4, por 5, por 6, por 8, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los que conocen sobre el tema de esta epidemia, de esta pandemia. Ahora, ¿cuántos casos hay hoy en Venezuela? ¿Cuál es la cifra real? Si tomamos esa, estamos hablando que la situación empeora día tras día en nuestro país. ¿Y cuál es el nivel de apresto de los hospitales? ¿Cuántos trabajadores de la salud? Me decía uno de los médicos amigos, con la gente que uno le va recabando información, me dice 16 por ciento, 16 por ciento, probablemente de las más altas del mundo, de los profesionales de la salud, 16 por ciento de los casos reportados de la gente que ha sido afectada, 16 por ciento son profesionales de la salud. Eso quiere decir que están sin los trajes, sin los tapabocas, sin los guantes, sin todas las medidas de seguridad, en los centros de salud, arriesgando su vida, en las redes de salud que tienen, que están bajo control del régimen. Ahí está gente con la mayor vocación, pero arriesgando su vida. Entonces, ¿cuál es el nivel real de apresto? ¿Cuál es la situación real de un CDI, la situación real de un hospital? ¿Qué pretenden? Invisibilizarla, ocultarla. ¿Y creen que con eso se resuelve el COVID? Todo el mundo sabe que el sistema de salud en nuestro país está destruido. Y la pandemia creciendo. Y el número de casos creciendo. ¿Cuánto tiempo más van a seguir en aquello de que estos casos son importados? ¿A quién le interesa eso? El virus está aquí. El COVID-19 está en Venezuela. En una situación además nos agarra de ser el país más pobre de América Latina. No hay país más pobre hoy que Venezuela en este continente. Después empezaron a recomendar unos medicamentos. Utilizó la politiquería. Salen unos charlatanes por ahí recomendando medicamentos. Y le hemos preguntado a profesionales de la salud, a médicos. Miren esto que están diciendo. Ni se le ocurra. Ahí en estos días, bueno, el Zulia. Que es que uno está viendo. Oye, pobre gente la del Zulia. Yo no sé por qué le caramba tanto odio que tiene este régimen a los Zulianos. Como una cosa personal contra el Zulia. La pandemia en Venezuela está en fase de ascenso. Y ahí voy. Ajá. ¿Y qué hacemos, Caprilo? Bueno, nosotros hicimos una propuesta. Que la volvemos a poner. Que le pedimos a la gente que le dé, que le dé, que le dé. Le hablaba de la situación. Si usted dice todavía no hay una vacuna. Porque todavía no hay una vacuna. Y muy probablemente no va a haber una vacuna en lo que queda de este año 2020. O si la descubren en otro país. ¿Cuándo va a llegar a Venezuela? Y si va a llegar algo, no vaya a llegar algo de mala calidad. Como sabemos que pasa. Que mandan cosas de tapa amarilla, de mala calidad. Y que bueno, que al final no resuelve. Entonces, si este año no va a llegar la vacuna. Y la medida es el aislamiento. Tienen a la gente que además, una cosa horrible. Como campos de concentración. Todos esos venezolanos que han llegado los meten como si fueran unos campos de concentración. Año 2020. Como lo que hacían con los judíos. Los campos de concentración. Por la diferencia de que no los ponen allí. Para después meterles un tiro. Como asesinaban los nazis a los judíos. Pero en las peores condiciones. Condiciones infrahumanas. No es verdad que los tienen bien atendidos. Con desayuno, almuerzo, cena. Eso es mentira. Entonces, si la medida es el aislamiento. Si la medida es la cuarentena. Y es, quédese en la casa. Yo le pregunto. ¿Y quién se puede quedar en su casa? Ganando cuatro dólares al mes. ¿Quién puede vivir con cuatro dólares? Entonces el venezolano que ha dicho. La gente antes, usted no la veía en la calle. Porque no había gasolina. Ese era el tema. No era porque la gente estaba cumpliendo la cuarentena. No había menos transporte. Porque el transporte acá además también lo destruyeron. Entonces, no habiendo gasolina. La gente no se podía. Pero la gente hoy. Usted pregunta en cualquier barrio. Y le dicen a uno. Mira Capriles. Compadre. Es que yo. Yo. Yo si no salgo. Y no me. Yo. Me moriré de coronavirus. Pero es que si no me voy a morir de hambre. Porque tengo cuatro carajitos. Que si esos cuatro carajitos. Yo no les traigo algo de comer. Se me van a morir. Enfermar y se me van a morir. Dios no lo quiera. Entonces, ¿qué se hace? ¿Hasta cuándo puede haber tanta mezquindad? Ser tan cruel. Y yo pregunto. Y hay gente en la oposición. Que también es cruel. Que tampoco le importa. Ah, claro. Si tiene la nevera llena. Compadre. Es que con la nevera llena es muy fácil. Con la nevera llena. Y con y con y con y con la medicina y con todo. Así es muy fácil. No, compadre. No. No se puede ser tan cruel. No se puede ser tan mezquino. No se puede ser. No se puede tapar la gente. Por mezquindad. Por por por. Si el de enfrente es un farsante. Mentiroso, etcétera, etcétera. Pero yo me tengo que poner por encima de eso. No hay manera. Yo me tengo. Ajá. Que no. No salvamos vida. Si esto viene de frente, este este coronavirus, esta pandemia nos viene de frente. No salvamos vida. Tenemos que salvar la vida. Esa es la prioridad. Es que es que es que es que moralmente nos obliga como como cristiano. Si usted es cristiano, usted tiene que ayudar al otro. O es que acaso usted es cristiano de la boca para afuera. Usted cree en Dios. Usted cree en Cristo. Porque nos decimos que somos un pueblo creyente, que somos profundamente cristianos, que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo. Algunos somos devotos de la Virgen. Bueno, hicimos una propuesta. Ahora, esa propuesta no se puede quedar en papel como siempre. Dijimos ahí lo el compañero Cari arrancó con el tema de los 100 dólares y no es para ponerle color partidista. Estoy poniendo porque hubo una iniciativa que se puso en la mesa. 100 dólares por familia. Si una familia tiene 4 dólares, 4 dólares al mes. Usted sabe lo que significa para una familia que tiene 4 dólares al mes que usted le dé 100 dólares. Esa persona que recibe esos 100 dólares se va a sentir rica. Se va a sentir. Oye, caramba, aquí hay gente que entiende lo que estamos viviendo. A mí no me importa lo que piense Maduro y su combo. A mí sí me importa lo que vive la gente y bueno, y poner lo que nosotros pensamos, ponerlos en la mesa y seguir, insistir, insistir, persistir. Eso es lo que nos toca. Nosotros presentamos propuestas por la vida y no me voy a poner la parte política. Voy a la parte, a la parte de la vida, que es lo más importante. Porque una persona que puede tener cientos de millones de dólares, se muere, mañana se va a llevar la plata, se va a ir con el dinero. Por eso digo, puede haber tanta mezquindad, tiene que haber tanta mezquindad. Dotación de equipos de bioseguridad a los profesionales de la salud e involucrados en la pandemia. La compra suficiente pruebas PCR para la detección del COVID-19. Urge trabajar para ampliar y recuperar la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico para nuestros centros de salud, así como coordinar todos los apoyos humanitarios necesarios para atender la crisis COVID-19. Estos de chavistas u opositores, no, esto no, esto son, se enferman chavistas y opositores. Se enferma gente que puede estar de acuerdo con este régimen y gente que estamos en contra de este régimen. Desarrollo del programa 100 dólares al 100%, de manera que cada familia venezolana reciba la transferencia de 100 dólares para mitigar los efectos económicos derivados del COVID-19. ¿Dónde hay que firmar esto? Maduro, el otro. ¿Dónde? Creación, no es para darle los reales a Maduro. No, no. Porque entonces, usted dice eso, ah no, pero eso es plata para el régimen. Es que no es para el régimen. Es para que un venezolano, a través del sistema financiero, la banca de nuestro país, le pongan a su disposición el dinero para que ese venezolano pueda aguantar la tormenta que significa el COVID en la peor situación de pobreza en la historia de nuestro país. Pero ese no puede estar en su casa encerrado si no tiene comida. Entonces usted tiene que llevarle la comida. Y algunos dirán, eso es populista. No, eso no es populismo. Eso lo están haciendo en todos los países. Y hay otros países que ya lo hicieron. Yo vi la bolsa de comida que le daban a la gente en España. Caramba, yo decía, oye, ¿cómo quisiera tanta gente vivir allá o vivir en otro país? Creación del Fondo por la Vida para atender a pequeños y medianos comerciantes y trabajadores de la economía informal. Bueno, ahí va la parte política. No me voy a la parte política. Aquí está. Bueno, propuesta por la Vida y la Libertad. 4 de junio de 2020. Y todo este tema de los 100 dólares ya lleva más de tres meses. Es momento. Esto no es una moda. Esto no pasó de moda. El COVID va peor. Va peor. Y no lo digo para alarmarlo ni asustar a nadie. Todos podemos enfermarnos. Esto no es que enfermas a unos y a otros no. Todos podemos enfermarnos. Algunos tenemos la posibilidad de recibir atención privada. Otros no la tienen. Y cuando hablamos de otros no la tienen. Esa es la gran mayoría. ¿Dónde firmamos? Recogemos firmas. ¿Qué hacemos? No se queden callados. Usa las redes. Por donde pueda. Por las cadenas de WhatsApp. Por donde pueda. Hagamos que se oiga la voz de la mayoría. Algún día se oye. Algún día se abre la puerta. La esperanza no la hemos perdido. Ni la vamos a perder. Ni la fe la vamos a perder. Y no es dejarlo en manos de Dios. No. Es que tenemos que hacer. Todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y aquí va. Ajá. Aquí va. Dos comentarios más para finalizar. Son las 3 y 51. Más del tiempo que yo quería conectar. Señor. General Padrino. Todavía lo vimos activo en el debate. Los soldados. También están en esa cifra. Su familia. No estoy hablando de los jerarcas. En los cuarteles hay hambre. Se caigan a coba. Hambre. Pareja. Porque esos muchachos que uno ve en la calle. Basta verlos. Para uno darse cuenta también la alimentación que tienen. Y vienen de los barrios. Muchachos no son ricos. Entonces esto también es con ustedes. Por el poder que ustedes tienen en el país. Si tienen un gran poder. Nadie duda. Del poder que ustedes tienen. Ahora el poder sirve para qué. Para qué es el poder. Para qué debe ser el poder. ¿Cuál es el compromiso que hay con la constitución? ¿Cuál? Porque aquí está claramente el rol de la fuerza armada. No son constitucionalistas. No son defensores de la soberanía. Defensores de la constitución. Demuéstrenlo. Vemos bomberos con COVID. Policías con COVID. Soldados con COVID. No son inmunes. Yo no me siento para nada aludido por las palabras del general en jefe Padrino López. No me siento. Voy a caer además. Sé cuál es muy bien la intención. Ahora. Y con esto para terminar. Hay gente que pregunta. Saliéndonos del terreno económico social. Capriles y en lo político que vamos a hacer. Yo le voy a decir algo. Le dije en estos días lo que sé que no hay que hacer. Yo no he tomado una decisión en lo personal. Y creo que no es lo que Capriles vaya a hacer. O lo que vaya a ser fulano o mengano. Lo que piense la gran mayoría de los venezolanos. Ahora tengamos conciencia en algo. En la medida que la pobreza se acentúa en nuestro país. Hay menos opciones para la gente. Parece una gran contradicción. Pero es así. En la medida que la gente es más pobre. Menos opciones tiene. Menos. Menos conflictividad. Me refiero. Menos fuerza. Solo sabe este régimen. Manera perversa. Más dependencia del régimen. Más dependencia del CLAP. Más dependencia de lo que el régimen decida darle a la gente. Porque lamentablemente el sostén del régimen. Pareciera que no es con ellos. Porque la institución castrense. La fuerza armada que sostén. Oye debería haber. Caramba. Tengo los cuarteles gente con hambre. Deberían ser parte de la solución. Y no parte del problema. Pero bueno. Seguiremos insistiendo. No nos cansaremos. Porque aquí. No es que unos aman a la patria. Y otros no la aman. Los que estamos aquí amamos a la patria. Los que están afuera. También aman a la patria. No nos van a dar cursillo de patriotas. Porque un antipatriota es el que permite que su pueblo se muera de hambre. Ese sí es un antipatriota. Que traiciona la constitución. Y traiciona nuestra historia. Y traiciona a su propia familia. Entonces más pobreza. Menos opción. ¿Y qué le queda al pueblo venezolano? Porque yo no me voy a poner. Esa quejame por el Twitter. O gritar por Twitter. O ser líder de Twitter. Líder de red social. ¿Qué le queda al pueblo venezolano? Ahí es donde tenemos que meterle la cabeza. ¿Qué le queda a la gente? ¿Cómo convertimos ese proceso que en mi opinión es también algo criminal? Que un país que no tiene pruebas suficientes de PCR en plena pandemia. Los centavos pocos que hay en este país. Las divisas. Los reales. Se los vaya a gastar en unas elecciones que no le interesa a nadie. Porque el problema de Venezuela no es que hay que elegir una nueva asamblea nacional. Por favor. Ahora, como ese proceso de quienes controlan el poder a lo interno quieren llevarlo adelante. Bueno, nosotros no podemos caer en un falso dilema como se cae en otras oportunidades. Votar o no votar. Participar o no participar. El dilema aquí es luchamos o no luchamos. Hacemos algo o nos quedamos de brazos cruzados. Ese sí es el dilema. ¿Y cómo rompemos con esta inercia? Y cómo esta situación de pobreza al pobre que no tiene más opciones, sino de repente al pobre lo que le queda es ese día para expresarse, para gritar a los cuatro vientos. Bueno, usted tiene ver cómo cómo ese proceso es la búsqueda de un hecho político que cambie la dinámica perversa en la que estamos, que vuelva a colocar a los sectores que queremos cambiar en una posición de fuerza, en una posición de debilidad como tenemos hoy día. Entonces ese debate hay que darlo sin complejo, sin cálculos individuales. No es que si yo hago esto, tú se voy a perder el control de no sé qué qué por el exterior o tal cosa. Los Estados Unidos, como toda la comunidad internacional, su compromiso tiene que ser con el pueblo venezolano. El compromiso no es con este color o con aquello, con el pueblo. Y si usted se equivocó de una estrategia, errar es de humano, rectificar es de sabio. ¿O es que acaso los gobiernos no se equivocan o los líderes no se equivocan? ¿Acaso que son son dioses? Por favor, ya les dije las cifras de la pobreza. La gente se está muriendo de hambre. Dichoso yo que tengo la oportunidad de conectarme aquí por unas redes. Dichoso yo, dichoso yo que puedo estar bien vestido, tener una camisa, porque hoy el venezolano ni eso puede, porque hoy la gente tiene que decidir si compra una medicina o compra la comida. Y mientras tanto nosotros no, que es que me saludó el emperador por allá y es que por favor, 50 mil pies, 50 mil pies y la gente abajo jodida, 100 dólares para una familia costará tanto, 100 dólares conseguirle, le será tan habrá tanta mezquindad, será tan difícil dejar a un lado los odios, la mezquindad, todos los prejuicios, todo, 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 todo y pensar en la gente. Yo no creo, yo no creo de verdad que sea tan difícil. Así que lo que haya que hacer lo tenemos que construir juntos, pero hay una prioridad en este momento, salvar vidas. En este momento debería lograrse algún tipo de acuerdo que le signifique al venezolano caramba, oye, alguien se está ocupando de mí, que los enfermos digan caramba, tengo esperanza de curarme porque ahí está llegando la medicina. Caramba, que los niños digan, conchale papá, gracias, tengo como comer, tengo como estudiar. Es el gran debate, compañero, y el que quiera criticar, critique, está en su derecho, pero vaya más allá de la crítica, proponga, ayude, busque. Yo sé mucha gente que ayuda al otro, gente que apadrina a unos niños y les paga la educación y tiene la oportunidad, caramba, y va y al barrio y le mete y le lleva por aquí y tómate un plato de comida. Tenemos que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer maduro? Lo tenemos que hacer nosotros, compañeros, los que tenemos esa sensibilidad, los que tenemos esa vocación, a la gente que le duele el prójimo, el de al lado. No puede ser que esta pandemia no lleve a una reflexión profunda de lo que somos como seres humanos, de lo que aspiramos, del país que queremos. Vamos a seguir aquí en los odios y los prejuicios. ¿Cuántos años más? Ah, que el otro es un tramposo, que yo no lo reconozco. Sí, es dilo, pues, pero ocúpate del que tiene hambre, ocúpate del que está postrado en la en la cama, en el hospital, compadre, es el que necesita tu ayuda. Yo siempre voy a confiar en la gente de este país porque he tenido la dicha, el privilegio de recorrer este país de punta a punta, de conocer el que vive por allá en Isla de Toas hasta el que vive en Santa Elena de Guairén. Los conozco y por eso estoy aquí y por eso sigo creyendo en mi país, porque mi país, el dueño de mi país no es Maduro. Acuerdo humanitario, 100 dólares, situación de pobreza crítica. Todo el que pueda ayudar a los zulianos, hágalo, a los médicos zulianos. O sea, vaya esto como un grito y lo que vayamos a hacer políticamente lo vamos a hacer oyendo a la gente, oyendo aquí, ajá, qué dicen los trabajadores de la salud, ajá, qué dicen los maestros, qué dicen los otros, para qué nos sirve esa elección que viene, que la están planificando. Ah, eso, pues, un gran movimiento de los descontentos en el país que aglutine a todo el descontento. No me importa si fulano va a ser candidato, me engano, eso es lo chiquito, que si la tarjetita es esta, que si el colorcito es esto, no es solo chiquito, cómo nosotros logramos un hecho político que permita que la agenda en este país cambie y pase a ser la agenda de solución de los problemas del venezolano. Cuidado y damos un mal, un mal paso. La historia reciente es una referencia. Pongamos los pies en la tierra. En las redes sociales hay mucha, mucho laboratorio, mucha ficción, mucho tratar de hacerle creer a usted una cosa distinta. Por eso puse los datos en COVID. Esa es la realidad de un agente profesional que desnuda la realidad social de las condiciones de vida del venezolano. Pongamos el acento ahí. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.